Hola compañeros, hoy vamos a hablar del programa escolar de mejora continua. Vamos a estudiar esta infografía que han estado subiendo en muchos grupos sobre educación y en el de asesoría técnico pedagógica que es de donde yo obtengo más documentos. Ahí lo pueden encontrar, pero yo también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que tú descargues esta infografía en pdf y la revises. Son tres páginas con información muy sencilla y muy digerible que te van a dar muchas pistas sobre lo que es el programa escolar de mejora continua y cómo se debe trabajar. Miren, si se dan cuenta, en el título dice el camino para construir la nueva escuela mexicana y aparece este diagrama que ustedes están viendo a la izquierda donde dice que las escuelas deben ser inclusivas, de excelencia, participativas y equitativas. Todos los documentos de las leyes secundarias y lo que ha aparecido sobre la nueva escuela mexicana nos aclaran en qué consisten estos cuatro puntos y de hecho ya lo hemos visto en algunos consejos técnicos. Empezamos por el concepto de equitativas. ¿Qué es una escuela equitativa? Este concepto se puede estudiar desde dos puntos de vista. Uno es darles a todos lo mismo, tratar a todos por igual, no tener favoritismos, no hacer discriminación. Pero ese ya es un concepto que se queda pobre porque ser equitativo es también darle a cada alumno, a cada joven lo que necesita porque no se le puede dar la misma lección o la misma actividad a una persona, a un alumno que tiene alguna discapacidad o ya no se dice discapacidad, ¿verdad? Que tiene una capacidad diferente porque este alumno necesita otro tipo de lección. Entonces, equitativo no solamente es ser justos, tratar a todos por igual, sin favoritismos, sino también darle a cada joven lo que necesita. Esto es equitativo. Lo inclusivo está muy relacionado con lo equitativo porque también se trata de no discriminar y aceptar la diversidad. Entonces, de ahí que esté muy relacionado con equitativo. Es por ello que están juntos en este diagrama. La excelencia, si recuerdan, en la reforma educativa de la cuarta transformación es un concepto que sustituye a la calidad, porque la calidad era un concepto empresarial. Se trabajaba mucho en las empresas y recuerden, las escuelas no son instituciones privadas, son instituciones públicas y se manejan de diferente manera. En la reforma de Peña Nieto se le daba mucha importancia a la calidad porque se veía que la tendencia iba hacia la privatización de la educación. Por eso, muchos maestros estábamos preocupados porque los que hemos trabajado en escuelas privadas sabemos que no dan prestaciones y que tu situación laboral, digamos que nunca está segura, ¿verdad? Te pueden correr cuando ellos quieran. Sobre todo los que teníamos contratos como prestadores de servicios y nuestro contrato era por semestre, por cuatrimestre o por año escolar. Entonces, cada año teníamos que estar renovando el contrato. Por ello también es que muchos profesores que llegan de instituciones privadas a escuelas públicas creen que las escuelas públicas se trabajan como instituciones privadas, pero se trabaja de diferente manera. Los maestros de escuelas públicas tenemos más derechos, aunque tampoco hay que abusar, ¿verdad? Porque también se da el otro extremo de profesores que quieren abusar de sus derechos. Entonces, todo esto se relaciona con la excelencia, todo esto que les estoy diciendo. También en la excelencia se busca que los mejores maestros estén dando clases. Bueno, y eso se va a lograr. Eso decían con la reforma de Peña Nieto, ¿verdad? Que los mejores maestros estén dando clases. Ahora se busca de que los que ya hay, los que lleguen, los que estén en el sistema educativo nacional, se preparen para lograr la excelencia. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Estudiando. Pero también necesitamos una formación integral, ¿verdad? Necesitamos mucho humanismo, mucha conciencia de todo tipo y aprender los nuevos discursos de ecología y de conciencia de género. Bueno, eso es lo relacionado con la excelencia. Yo les estoy diciendo más o menos un panorama general, pero la verdad es que hay mucho que estudiar. En una de las publicaciones que hice en la página de Facebook de asesoría técnico-pedagógica, yo les estaba hablando sobre los conceptos. A mí me gustan mucho los conceptos y lo justifiqué con la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo verbal. Es decir, los conceptos sí tienen injerencia en cómo actuamos. Con eso de lo equitativo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Si un maestro cree que ser equitativo es darles a todos lo mismo por un concepto erróneo, no está trabajando pues lo equitativo como debe ser, que está más cercano al término de justicia. Justicia nos dice que es darle a cada quien lo que se merece. Y equitativo quiere decir darle a cada niño, niña o adolescente lo que necesita para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Que nuestras escuelas sean participativas en la nueva escuela mexicana es que la sociedad participe más en nuestras escuelas, los padres y las madres de familia y las instituciones que nos pueden ayudar. Este, pero bueno, todo esto se debe tratar en colectivo, se debe participar y se deben buscar acuerdos y no imposiciones. Bueno, dice, para lograr la transformación de nuestras escuelas, todos los esfuerzos deben centrarse en el aprendizaje y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Los NNA. Es decir, todo lo que hagamos debe estar pensado en los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lograrlo? Una primera acción de los colectivos docentes es la elaboración de un programa escolar de mejora continua que oriente, planee y materialice a avance de los aprendizajes de todos los alumnos. Oriente, planee y materialice el avance de los aprendizajes esperados. ¿Qué es el programa escolar de mejora continua? Es la expresión de las voluntades del colectivo docente. Fíjense bien cómo aquí es muy importante. Porque, bueno, si tú eres director, yo soy maestro frente a grupo. A veces los maestros que nunca hemos podido ser directores no tenemos la visión de los directivos porque nunca, no sabemos, pues los problemas a los que ellos se enfrentan. Digamos que no conocemos su función, solamente nos damos una ligera idea. Y la ventaja que tienen los directores es que ellos sí han sido maestros. Ellos sí se pueden poner en nuestros zapatos y pueden pensar a partir de la función docente. Entonces, bueno, yo como maestro frente a grupo lo que yo pienso es que se debe tomar muy en cuenta esto. que es una expresión de las voluntades del colectivo docente. Es decir, un directivo no puede imponer un programa escolar de mejora continua. Aunque diga, yo soy el director, yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. Esa es la visión empresarial, ¿verdad? Que se hace lo que dice el jefe. Pero en estas instituciones públicas se debe tomar en cuenta la voluntad del colectivo. Porque, miren, no nada más es por decir que tienen más poder los profesores porque son más frente al directivo o que el directivo tiene más poder porque él es el jefe. Sino para que un programa escolar de mejora continua los maestros deben haberlo aceptado porque así se involucran más. Además, si es impuesto por el director sin tomar en cuenta las voluntades de los maestros no va a estar legitimado ni el director ni el programa escolar de mejora continua y no va a funcionar. También los maestros nos tenemos que involucrar en este programa escolar de mejora continua que ya está empezado, ¿verdad? Ahorita en el sete del viernes vamos a continuar con el trabajo que ya se empezó en la fase intensiva y en los anteriores setes que hemos tenido. Pero también a veces los maestros, ya por acabar rápido el sete a mí me ha tocado setes acabar a las 4, 5, casi hasta las 6 de la tarde cuando lo hacemos así tomando en cuenta las voluntades de todos y a veces decimos, no, este sete hay que irnos rápido y por irnos rápido aceptamos cosas que luego ya nos cuesta trabajo cumplir o con las que no nos sentimos muy involucrados o muy identificados. Entonces, a veces se dice que por cansancio nos hacen aceptar cosas que no queremos pero nosotros también tenemos que darnos cuenta en qué actividades se lleva más tiempo el sete para poder optimizar el tiempo. Miren, en los últimos setes en los que yo he estado cuando el que está presidiendo el sete nos pone actividades en equipos perdemos mucho tiempo casi casi se va desde las 9 de la mañana y luego no acabamos, llegamos al receso estaba llegando del receso, esperamos a que termine en el equipo y así ya se nos dieron las 12 del mediodía fíjense entonces, en mi equipo yo siempre les digo hay que acabar rápido para así motivar a los demás a que acabe pero realmente es que no se puede tener injerencia en cómo va a trabajar el otro equipo no basta con que un equipo trabaje rápido pero también en los mismos equipos de los profes de los setes cuesta trabajo ponerse de acuerdo muchos quieren opinar cada quien piensa diferente y en los acuerdos también es cuando se pierde más tiempo entonces, cómo optimizar tratar de hacer las actividades de otra forma para optimizar el tiempo o de plano, aceptar que para lograr acuerdos va a ser tardada y bueno, esto es lo que digo respecto a este punto que dice que el programa escolar de mejora continua es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la nueva escuela mexicana entonces aquí podemos decir que trabajar en colectivo y buscar acuerdos es la base de la nueva escuela mexicana ahora antes la ruta de mejora escolar era por ciclos ahora es multianual se puede desarrollar de 2 a 4 ciclos escolares entonces por eso es más importante ahora que antes hacer un programa escolar de mejora continua en el que todos estén de acuerdo y que no acepten las cosas por aceptarlas o por irse temprano porque un mal plan escolar de mejora continua nos puede acarrear problemas ya no solo un ciclo escolar sino desde 2 hasta 4 ciclos escolares bueno entonces este programa debe contemplar objetivos metas y acciones y bueno en lo siguiente ya no me voy a detener tanto nada más es para que sepas la información que trae esta infografía y bueno para elaborar este plan es necesario el diagnóstico de la escuela que ya hicimos en la fase intensiva los objetivos las metas la planeación de acciones seguimiento y evaluación y comunicación de avances y resultados bueno este quizá en un siguiente video abunde sobre lo que es necesario para elaborar este plan escolar de mejora continua estos 6 pasos pero por lo pronto aquí voy a dejar este video déjame acá abajo en los comentarios cualquier pregunta o sugerencia que quieras hacer recuerda que si no contesto yo este sobre todo ahí en la página de facebook de asesoría técnico pedagógica hay alguien que te puede contestar recuerden que en ocasiones la polémica nos sirve para conocer los diferentes puntos de vista de los demás y también nos da la oportunidad de cambiar nuestro punto de vista verdad porque se vale se vale cambiar nuestro punto de vista entonces bueno hasta aquí voy a dejar este video no te olvides por favor suscribirte darle like comentar y compartir el 89% de las personas que ven estos videos no están suscritos así que por favor suscríbete estoy a 200 suscriptores de llegar a 6 mil suscriptores que es mi meta con tu ayuda creo que lo puedo lograr nos vemos en futuros videos hasta luego bye